La película transcurre en un mundo distópico y corrupto, en donde la mayoría de las personas han sido exterminadas por un terrible virus mortal. La sociedad está gobernada por una fuerza autoritaria y despiadada, capaz de hacer lo que sea con tal de controlar a la población. Es aquí que conocemos a John, que fue secuestrado por el comandante Stone junto a su esposa Emilia. El comandante cree que John tiene información sobre cientos de personas infectadas que escaparon de un pueblo, y amenaza con matar a su esposa si no revela el paradero de los infectados. Angustiado, John asegura que no sabe nada, y ruega porque no le haga daño a su esposa, pero Stone no le cree y la mata. Tres años más tarde, John vive solo en una cabaña aislada en medio del bosque. Luego de un duro día de trabajo cortando y acarreando troncos, John pasa la noche frente al fuego, bebiendo y leyendo un libro cuando de pronto tiene un doloroso recuerdo del pasado. Se acuerda cuando Stone y sus hombres asesinaron a un montón de personas infectadas, y a pesar de que John quiso ayudarlos, ellos lo detuvieron y lo llamaron traidor. En el presente, John continúa bebiendo alcohol y de repente tiene otro duro recuerdo, en el que Stone le dice que mató a su esposa Emilia porque estaba infectada, y debía seguir las reglas de esta nueva sociedad. John no cree que Emilia estuviera infectada, y dice que deberían haberle hecho la prueba para asegurarse. Sin embargo, el comandante contesta que las pruebas no son 100% confiables, y decidió guiarse por su instinto. John está furioso por la forma de actuar de Stone, pero al comandante no le importa y le dice al joven que será testeado para examinar su sangre. Los soldados lo llevan a la fuerza a la sala de examinación, y John cree que algo no anda bien, por lo que noquea al enfermero y sale de la sala, en donde se encuentra Stone a quien ataca antes de huir corriendo. El comandante da la orden a sus soldados para que detengan a John, pero como el hombre tiene mucha experiencia en combate, consigue noquearlos a todos y escapar. De vuelta en el presente, John escucha unos ruidos en el bosque, y una muchacha aparece de repente pidiendo ayuda, antes de quedar inconsciente. Luego de revisar que está bien, John la lleva hasta su cabaña. Al día siguiente, la mujer se despierta algo confundida, pero John le asegura que no le hará daño. El hombre le dice que tiene una bala en su pierna, y debe quitarla para que no se infecte. Luego de darle algo de alcohol para tomar, y una madera para morder y que no sienta tanto dolor, John procede a quitarle la bala, pero al sacarla descubre que en realidad es un dispositivo de rastreo del ejército. El hombre le pregunta por qué le están siguiendo, pero entonces ella se desmaya del dolor, al mismo tiempo que John ve un código de barras en su muñeca. Más tarde, John está cortando leña cuando la chica, llamada María, se acerca. John le dice que puede quedarse por unos días, pero luego se tiene que ir ya que quiere vivir en paz. Luego de una pequeña siesta, María se queda dentro de la cabaña mientras John va a cortar más leña. Es entonces que un grupo de soldados se le acerca, preguntando si ha visto a una chica que según ellos está infectada. John dice que no, y uno de los soldados va a revisar su casa, por lo que el hombre aprovecha para matar a los dos soldados que se quedaron fuera. Es entonces que se escucha un disparo en la cabaña, pero cuando corre haber descubre que María había matado al último hombre con su escopeta. John guarda las armas y organiza su arsenal, y con mucha curiosidad, María le pregunta a qué se dedicaba antes de ser leñador, pero el hombre solo responde que está preparado para la guerra, aunque lo único que quiere es paz. Lejos de allí, varios soldados se entrenan mientras dos oficiales, Granite y Felspat, se preguntan en dónde están los mercenarios que enviaron a capturar a María. Felspat intuye que están muertos, y sugiere mandar más hombres, pero entonces Granite se acerca a los soldados y lucha con ellos, dándoles una paliza y demostrando que no están preparados para ir tras la chica. De vuelta en la cabaña, John habla con María frente al fuego, y aprovecha para preguntarle cómo lo encontró, pero ella solo recuerda que escapaba de sus perseguidores por el bosque luego de que le dispararan. Ella cree que más mercenarios podrían estar de camino, y le pregunta a John si quiere que se vaya. John le dice que puede quedarse con él todo el tiempo que quiera, y luego revela que los mismos hombres que le están persiguiendo son los que mataron a su esposa Emilia, por lo que está encantado de poder protegerla. Al día siguiente, María hace guardia mientras John construye unas defensas con bolsas de arena. También pone barricadas en las ventanas, y le dice a María que tienen que estar preparados en caso de que alguien quiera invadir. Por la noche, la chica revela que hay una cura para el virus, y que Stone está desesperado por conseguirla, ya que de esa manera podría tener un control total sobre la población. Además, le dice que hay un montón de personas encerradas y piensa que deberían ayudarlos, pero John dice que no quiere más problemas y solo se ocupará de defender su cabaña. Al día siguiente, María encuentra a John limpiando sus armas, preparándose para cuando los mercenarios vengan a por la chica. Ellos hablan un rato, y María revela que es inmune al virus, ya que todos sus compañeros de Zelda murieron por la enfermedad, pero ella sobrevivió. Además, revela que con su sangre seguramente se podría hacer un antídoto, y es por eso que los mercenarios la están buscando. Más tarde, los dos van al bosque y John le presta una de sus armas para que practique disparar. A la mañana siguiente, tres soldados se acercan sigilosamente a la cabaña de John, creyendo que será fácil matar al leñador y reclamar la recompensa que pusieron por capturar a María. Mientras tanto, John, que estaba haciendo guardia, va por un momento al baño mientras María talla un palo fuera. Los mercenarios siguen a John hasta el retrete, creyendo que lo tienen atrapado, pero al abrir la puerta descubren que es una emboscada y John los mata a ambos. El tercero rápidamente toma como rehén a María, pero no puede hacer nada contra el leñador, que lo mata desde adentro disparando una flecha a través de una rendija. Luego de encargarse de los cuerpos, John le dice a María que hay solo un camino que lleva a la cabaña, y dice que tienen al menos 30 minutos antes de que más soldados aparezcan. Al mismo tiempo, vemos a varios mercenarios preparándose para atacar la cabaña. Preocupada, María le pregunta a John cómo harán para detener a los soldados, y entonces John le muestra todo su arsenal. Ellos preparan las armas, se dan una ducha y se ponen sus chalecos antibalas, preparándose para una verdadera batalla. Al terminar con los preparativos, María le dice a John que se ve como un tipo malo, a lo que John responde que vaya a buscar algo de agua ya que mucha gente se va a quemar. Por desgracia, mientras recolecta agua del lago, la chica escucha algo detrás y es emboscada por un montón de mercenarios. Luego de escanear su código de barras, Felspat descubre que ella es la chica que están buscando y pregunta a Stone qué quiere hacer con ella, pero antes de que puedan reaccionar John aparece y acaba con los mercenarios. Felspat logra escapar, y rápidamente se comunica con Stone pidiendo refuerzos. John y María vuelven a la cabaña y acaban con todos los mercenarios que los estaban esperando. Mientras tanto, Stone está con Granite coordinando el ataque a la cabaña de John y manda más soldados a capturar a María. Sin embargo, ellos los están esperando y luchan a la par, eliminando a los soldados uno a uno. Los mercenarios siguen llegando, pero parecen no estar a la altura de John y María. En ese momento, Felspat sorprende a John por la espalda y salta encima de él, librándose a una intensa batalla. Por otro lado, María coloca una bomba en los arbustos cuando dos hombres la sorprenden. Ellos se acercan para capturarla, pero sorprendentemente María saca su cuchillo y los ataca, consiguiendo liberarse de ellos. John sigue luchando con Felspat, pero el mercenario consigue dominarlo y usa su arma para asfixiar a John. En ese momento, un soldado le dispara de atrás a María, pero ella consigue matarlo y se da cuenta que el chaleco antibalas le ha salvado la vida. María grita de dolor y vemos que Felspat se acerca sigilosamente a la chica con una jeringa para extraer la sangre de la mujer. John consigue levantarse, revelando que no está muerto, y corre a salvar a María, que estaba desmayada y siendo cargada por el hombre de vuelta a la base. Felspat avisa que ha conseguido capturarla y rápidamente se mete al túnel para salir del bosque. Del otro lado del túnel, el comandante Stone envía a varios mercenarios para ayudarlo. John sigue el rastro de los cuerpos y rápidamente descubre a dónde están llevando a la chica. Dentro del túnel, el mercenario suelta a María para ver si está viva cuando de pronto se encuentra de frente con John. Los dos comienzan a pelear de nuevo, pero esta vez John consigue matar a Felspat y salvar a María. Ellos intentan huir corriendo del túnel, pero en ese momento los soldados que Stone había enviado los alcanzan, y se produce un tiroteo intenso entre los dos bandos. Gracias a su gran entrenamiento, John consigue neutralizar a sus enemigos, pero no sin antes recibir un disparo. Ellos encuentran una sala oculta, y John rápidamente le pide a María que se quede escondida, ya que ella es inmune al virus y su sangre podría salvar a millones de personas. John sale de la sala y cierra la puerta, y luego camina hacia la salida del túnel. El hombre llega con lo justo al final a causa de sus heridas, y para su sorpresa, Stone y sus hombres lo estaban esperando. El comandante queda asombrado al ver que es John el que ha destrozado a la mitad de su ejército. Es entonces que se revela que Stone y John son hermanos, pero el comandante se alejó de su familia porque odiaba a su padre, que siempre prefería a John antes que a él. Luego de esto, Stone le dice a John que entregue a María, pero John le dice que la mató. Stone no se lo cree y asegura que su hermano nunca mataría a una persona inocente, por lo que rápidamente ordena a sus soldados que torturen a John hasta que hable. A pesar de la fuerte golpiza, John no dice una sola palabra, por lo que finalmente ordena a sus hombres que lo maten. John le dice a Stone que es un cobarde, y lo reta a un duelo a muerte, por lo que rápidamente se pone de pie y comienzan una feroz pelea. Stone es humillado por su hermano, pero entonces el comandante saca su pistola y le apunta. Sin embargo, no se atreve a apretar el gatillo, por lo que John forcejea con su hermano y consigue matarlo con su propia pistola. Segundos después, Granite se acerca y le agradece por haber matado a Stone, ya que ella tenía planes de asesinarlo de todos modos. En ese momento, María aparece con granadas en las manos y les dice que dejen a John en paz. Incluso negocia para que se la lleven a ella con tal de dejar en libertad a John. Granite acepta, y el hombre mira mientras se la llevan en helicóptero, jurando que irá tras ella. Al final, los mercenarios festejan haber recuperado a María, ya que ahora podrían hacer una cura con su sangre, lo que significa que tienen el poder absoluto para controlar y someter a la población. Sin embargo, lo que no saben es que María le dejó varios frascos con su sangre a John, y una carta despidiéndose de él, pidiéndole que use su sangre para fabricar el antídoto que salve al mundo. Recuerda dejar tu me gusta, que ayuda mucho al canal. Suscríbete y activa las notificaciones para ver más vídeos como este. Gracias por ver y hasta la próxima.